Hola amados, ¿cómo están? Qué hermoso poder compartir con ustedes la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo nos está hablando en la intimidad, Él nos está direccionando en este tiempo, Él está adiestrándonos. Hablábamos en estos días de los valientes de David y saben que el Espíritu Santo, antes de entrar en tema, el Espíritu Santo me recordaba el pasaje 16 de San Juan, del Evangelio según San Juan, donde Jesús le decía a sus discípulos, si el Espíritu Santo no viene sobre ustedes, no van a poder sobrellevar este tiempo. Y siento tan fuerte en mi corazón que el Espíritu Santo nos está entrenando, nos está alineando, nos está dando herramientas y nos está dando estrategias para que podamos como Iglesia, como pueblo de Dios, sobrellevar este tiempo en el que estamos viviendo, en esta crisis mundial en la que estamos inmersos. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo no solamente nos está haciendo sobrellevar este tiempo, sino que a medida que avanzamos, en medio de las circunstancias que vivimos, Él nos está entrenando, nos está fortaleciendo como verdaderos guerreros. Y como te decía, en estos últimos videos hemos estado compartiendo sobre la vivencia de los valientes de David. Hemos visto como David se entrenó en la cueva de Adulán y entrenó con él a todo un ejército de valientes. Y hoy quiero hablarte de una herramienta, de una llave que el Espíritu Santo me dio en la intimidad. En estos días, Él me está hablando sobre velar, sobre estar atentos, sobre velar, sobre estar aguardando, estar con los cinco sentidos espirituales despiertos, alertas. Y una forma de estar alertas y una forma de poder cuidar nuestra vida espiritual y velar, y ahora lo vamos a ver en la palabra, una de estas formas es la de poder estar en la intimidad, poder cargar nuestra vasija de aceite, llenarnos del Espíritu. Vuelvo de vuelta al pasaje 16 de San Juan. Jesús les dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ahí ustedes van a poder entender. Él los va a guiar a toda verdad y van a sobrellevar este tiempo. Hermanos, necesitamos velar en la intimidad, necesitamos tener tiempo de intimidad con Dios. Y quiero que me acompañes al capítulo 25 del libro de Mateo. El capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos, del versículo 1, será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo creo que esta palabra es tan vital en este tiempo. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, miren, yo les voy a explicar cómo funciona el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, dice, es muy semejante a diez vírgenes. La mitad, cinco, eran prudentes y la otra mitad, cinco, eran insensatas. Y nosotros estamos inquietados por el Espíritu Santo, amados hermanos, amados amigos que nos siguen y que están viendo este video. Estamos siendo incitados por el Espíritu Santo a velar, a velar. Y como te decía hace unos minutitos, velar significa guardar en la noche. Pero de qué manera velamos? ¿Cuál es la primera directiva del Espíritu que recibimos? Es velar en la intimidad. Ser llenos del Espíritu Santo en la intimidad. Estas cinco vírgenes insensatas tenían la lámpara, pero no tenían aceite. Las prudentes tenían la lámpara, pero también habían cargado aceite. Y el aceite, ¿qué es? El aceite es símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la presencia de Dios. Yo quiero animarte que en estos días veles en tu vida espiritual, tengas tiempo de intimidad y te llenes del Espíritu Santo. Puedas llenarte de su presencia, puedas llenarte del gozo del Señor, puedas llenarte y alimentarte de la palabra. Ahora puedas estar velando y apartando un tiempo para estar en intimidad con Dios, porque ahí en la intimidad cargas tu lámpara de aceite. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Pero si la luz se pone y la lámpara se pone debajo de la mesa, no puede alumbrar a nadie. Estos son días difíciles, hermanos, donde necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Pero no podemos alumbrar. Somos lámpara, pero no podemos alumbrar si no estamos llenos de la presencia de Dios. Y saben que en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el Esposo, salí de recibirles. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, estaban ahí, medio por dormirse, porque ya se hacía de noche. Pero dice que como tenían aceite, arreglaron la lámpara, la prendieron y se prepararon para recibir a sus amados. Las cinco prudentes, las cinco insensatas no tenían aceite. Le pidieron a las prudentes y las prudentes le dijeron, pero si les damos a ustedes, nos quedamos sin aceite de nosotras y sin aceite de ustedes. Vayan y compren, vayan y compren. Esta frase del versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien, a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, paguen el precio de tener aceite para sus lámparas. Oh hermanos, este es un tiempo de pagar el precio. Amados, amigos nuestros, amados de nuestro corazón que están viendo este video, es tiempo, es tiempo de pagar el precio, es tiempo de estar en el secreto. Podemos ser valientes, podemos cuidar lo que Dios pone a nuestro cargo con valentía, podemos estar pendientes de los desafíos que hay a nuestro alrededor, podemos tener herramientas muy valiosas del Espíritu para batallar y para afrontar este tiempo, pero si no tenemos intimidad, no tenemos aceite. Y por mucha capacidad que tengamos, por mucha estrategia de guerra, por mucha sabiduría y revelación de Dios que tengamos para este tiempo, si no estamos en la presencia de Dios, y si no pagamos el precio por nuestra propia aceite, no vamos a poder brillar en medio de la oscuridad. Entonces yo quiero animarte a que cultives aceite en la intimidad. Cultiva tu aceite en la intimidad. Cultiva tu tiempo de intimidad con Dios. Hoy es un día para cultivar nuestra intimidad con Dios. Esas mujeres, esas vírgenes prudentes arreglaron la lámpara. Si tal vez tuviste días oscuros, días de desánimo, días de confusión, me encanta que David dijo en el capítulo 18 del libro de Salmos, dijo Jehová alumbrará mis tinieblas, Él encenderá mi lámpara. Amados, hoy no es un día para retroceder, hoy no es un día para vivirlo en la carne, hoy es un día para vivirlo en el espíritu, hoy es un día para vivirlo en el espíritu, y estar encendidos en el fuego del espíritu. Sé sabio, sé prudente, cultivá aceite en lo íntimo, pagá el precio por ese aceite, porque cuando llegue el momento vas a alumbrar en medio de la oscuridad. Te bendigo.